Sí, un curso de verano. Un curso de verano. Estás loco. Estás loco. ¿Querés estudiar en el verano vos? Sí, es el momento ideal para practicar el portuñol en las praias de Brasil. Primera lección. En cuanto sol se ver en el cielo, nos estaremos en el mar. Faro-pa. 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 Valeu, hermano. Estás. Ah, galera. Quiero una cara que. La cara que es quente, caliente, erra de la lengua. Yo avisei. Mas están quedando aderexados, eh. Aderexados, el vivo que temperado. Ah, praia. Ah, praia. Sí, niña. Está caliña. Es tan clarinha. En estas vacaciones, coloca su portuñola al día. Ven a disfrutar del verano en Brasil. Oh, 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 oh